No se toca, el cuerpo no se toca Puede ser tu amigo, un familiar o un conocido Si lo hace no es correcto, no le guardes el secreto No se toca, mi inocencia no se toca No se toca, mis sueños no se tocan No se toca, mi inocencia no se toca